Hola les doy la bienvenida entonces a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de una plataforma bastante ya conocida por quienes estamos en este mundo de la producción musical, conocida con el nombre de Soundgene, el gimnasio del sonido. Es una plataforma pues de entrenamiento auditivo para músicos, para productores musicales, para entusiastas de la música. Ella está anunciando una nueva implementación que se llama IQ Playground, que es lo que estás viendo en este instante. Es una aplicación tipo web en donde podemos aprender, practicar y mejorar pues nuestras habilidades a la hora de escuchar y tomar decisiones sobre procesos de ecualización. Así que quizás esta puede ser de mucho interés para aquellos que se están iniciando en el mundo de la producción musical, el mundo de la ingeniería, para aprender entonces los principios básicos de lo que es la ecualización a partir de ejercicios prácticos. Esta se compone de dos áreas principales. Tenemos el EQ Trainer, que es ese que encontramos acá abajo. Esto viene a ser un ecualizador paramétrico con el que podemos nosotros replicar el sonido que ellos nos van a colocar como ejemplo. Nos muestras unos samples y nosotros tenemos que a partir de lo que escuchamos y con el uso de la ecualización que nos va a salir en pantalla, tratar de replicar el sonido a partir de la modelación que hagamos de las bandas. Una vez hecho esto entonces el algoritmo va a comparar ambos sonidos, el original que ellos nos proponen y el que nosotros hemos ajustado y evalúa entonces la precisión de nuestras respuestas. Además es posible entrenar diferentes combinaciones de filtros específicos en cinco niveles y dificultades, todo para centrarnos en pues aquello que queremos nosotros trabajar. Podemos probar el contenido básico del EQ Trainer de forma gratuita, por eso la razón de este vídeo. Puedes probarlo de forma gratuita y así quieres entonces completarlo con más ejercicios y sonidos distintos, diferentes samples, pues tendrás que entonces pagar el monto específico que ellos cobran por el uso del servicio de la plataforma. También tiene algo que se llama EQ Gain. Son siete en total aquí en este instante. Este sí es enteramente de pago. Aquí podemos entonces a través de una serie de juegos entrenar nuestra capacidad de detectar frecuencias o diferentes frecuencias para reconocer pues ajustes de filtros, escuchar cambios sutiles de ecualización, entre otras opciones más. Uno de estos juegos es EQ Mirror en donde podemos nosotros como esculpir un sonido específico usando el ecualizador, en este caso un ecualizador de cinco bandas máximo y en cada uno de los niveles vamos aprendiendo cómo detectar y cómo utilizar nuevos tipos de filtros y a medida que vamos entonces pasando de niveles hay más filtros y más bandas que podemos nosotras con las cuales podemos nosotros interactuar haciendo pues que la complejidad sea mucho mayor. Y por último cada semana nos comparten algo que se llama el EQ Playground que es básicamente un concurso en el que los competidores disponemos de tres minutos para responder entonces al máximo de preguntas posibles mediante ejercicios. Con esto lo que hacemos es ganar obviamente puntos de velocidad y precisión y los ganadores van a obtener entonces un premio. La membresía básica de esta plataforma es gratuita como les indique al principio pero si ya quieres explotar todo su potencial y todas sus herramientas pues entonces para eso está la cuenta pro lo cual ofrece un programa de entrenamiento muy completo incluye 20 juegos de entrenamiento auditivo, ejercicios personalizados, sonidos tipo premium y mucho más. Y para hacer una prueba entonces de esta característica simplemente te vienes acá donde dice iniciar tu sesión de entrenamiento, te das clic y luego esperamos que al cargar tenemos la opción de cuando estamos listos darle clic entonces acá. Como puedes escuchar tenemos entonces una pista de fondo con una ecualización especial lo que hacemos es activar este slider para aplicar nuestro proceso de ecualización para lograr entonces el sonido que ellos nos colocaron como una muestra puedes comparar y cuando lo tenga le dices confirmas ok y mira que quede bastante cerca una aproximación aquí un 87% regulamos dar siguiente tenemos entonces ese sonido vamos a confirmar y el 87% también y eso es la ecualización que era más acá pero bueno se implementa aquí de manera rápida y mostrándote cómo usar la plataforma y tengo aquí otro porcentaje también de aproximación como puedes ver cuando termina simplemente le das y aquí te da un puntaje entonces en este caso 58,7% haciendo entonces la prueba aquí rápida obviamente tú con tus monitores de estudio o con buenos audífonos obtener un mejor resultado y haciéndolo un poco más despacio para entonces entrenar realmente tu audio y puedes repetir esto cuantas veces tú quieras para eso entonces ya pues te permiten crear una cuenta aquí de usuario y puedes continuar entonces haciendo prueba de esta herramienta bastante interesante bastante útil te invito para que tú mismo lo pruebes y con esto cierro entonces como te indico en la descripción de este video tendrás el enlace directo a ese sitio web de Soundgym si la información te ha sido útil te invito entonces para que le des like al video lo comentes lo compartas te suscribas al canal si eres nuevo y si ya estás suscrito activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video y mantente aquí conectado nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos